Señoras y señores, aquí está Tim Gracias Ya somos dos, Toya y Toyotas Que sigan la música Lo que el viento se llevó Pues si, loco Uy, 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 uy Sete para acá Sete para acá pues Así que vas a bailar, aquí bailar Vos sos el famoso aquí, vos sos el famoso Aquí vas a bailar, no necesitas padrino ni nadie No james, a mi ni nada a mi solo me tuvo al mundo Aquí iba a bailar tilingo Aquí bailo con compadres y con madrid Eso, aquí está la youtube salvadoreña Sí, quizás porque ella trabaja con un pelo Un pelo Sí, yo sé Yo sé la tilinga de cara Cómo estamos en el trance Pero aquí estamos, gracias, gracias Pero los tacuacines tienen pelo o un pelo? Teníamos La mata pero es rápido Pero no es la boca Pero no es la boca Me hizo pedazo tilingo Me hizo pedazo tilingo Ya hay ánceres lo que el viento me llevó Usted no camina con rodo Para qué quiere volver? Para qué quiere volver si lo nuestro terminó? Así dísela Écheme las tortillitas más grandes Un poquito de monterecita para decirle sabor La oxi, la oxi La oxi, la oxi Ay, qué puñita de camara de chibola Ay, qué color es esta? Tiene ser chibolita Aquí tiene su gente tilingo ahorita Tiene su público tilingo Con todos los poderes tilingo Me quedo con los apuntos de Sergio Saludos, aquí estamos Y ya se midió los míos Y no le quedaron En el parque Y aquí es mi sueño Y nadie me mueve Y los míos no le quedaron Preguntarle Tengo que estar parado Preguntarle Si va a quedar con los míos también No, de veras No le quedan No le dan las patas de este ¿Qué pasó? Y que Cocheano Se va a dar de vuelta a las tortillas Espátula No le quedaron No, el número no El número no le quita El número no le quita Pero está en cama Lo veía Si ven a otros patas de Japán Los gano Ok, ok Demosle espacio Eso Eso Ey Dale espacio Que baile, que baile Eso Eso Señoras y señores Estilín Eso, eso, eso Tiene nuevos pasos ahora, Tilín Claro Una caída en la hoja que tiene Nueva La champions La jeven Subisathi Una, mini Unном O Un Descubrin Un Un Id Un 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 Vamos A Un 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 lo tiene fichado dice que viene a bailar pero deja tres horas solo baila media ya lo tiene fichado esta fichado no es para mi no es para mi no es para mi no es para mi mira los buenos venidos de Estados Unidos mira ese famoso mira lo que no entiendo mira vaya que pase chequira pase pase entra entra mira mira eso los zapatos los quitó a Sergio Basile ayer en el en vivo mira Sergio Basile dejó chuña por darle a los zapatos no le quedaron si Sergio Basile dejó chuña en la noche en el en vivo en serio en serio Basile fue descalzo eso eso el la 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 El que la ve hoy le da gator, no le da ni agua, porque es el que la ve hoy le da gator Ahí es lo que yo no entiendo ¡Eso! 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 ¡Y lleno! ¡Y lleno! ¡Vamos a enseñar a pelear! ¿Cómo le haces? ¡Jajaja! ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Eso es el baile de la cumbia! ¡Ah! ¡Pues retira! ¡Eso es! ¡Jajaja! ¿Cuál es el baile de la cumbia? ¡Jajaja! ¡Con lo horripio viene! ¡Baelemos! ¿Cuál es el baile de la cumbia? ¡Eseñémosle cuál es el baile de la cumbia! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va Tiroloco! ¡Ahí va Tiroloco! ¡Ahí va Tiroloco! ¡Eso! ¡Parece bonito, parece bonito! ¡Eso! ¡Se va a engañar al borde! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Venga para acá! ¡Ey! ¡Y vénase! ¡Y aquí miramos todo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ticoteando! ¡Pollitos, pollitos! ¡Los pollitos! ¡Los salvi! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, Tiroloco! ¡Eso! ¡Qué buena, traído! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! No hagas caso, Tilín, no hagas caso, no hagas caso. ¡Vamos, tira, tira! Esa, esa El gavilán, el gavilán Señoras y señores Pero no le quedaron 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 Sí, también No le quedaron 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 coffa Dios No le quedaron No le quedaron No le quedaron No le quedaron eso es lo que yo no entiendo